La cuenca alta del río La Paz, a diferencia de otras, se constituye en una cuenca altamente urbana, pero también cuenta con un componente rural. Más de un millón de personas dependen de los recursos hídricos de esta cuenca. Desde la cabecera en la cordillera, los glaciares Chagaltaya, Mururata e Illimani y los bofedales requieren de protección y monitoreo, pasando por el área urbana con desafíos en mejoras al drenaje y la calidad de agua de los ríos, que reciben y conducen las aguas residuales de la ciudad hacia la parte baja donde se ubican los centros agrícolas más importantes en los municipios rurales de Mecapaca, Palca y Achocalla. La cuenca se constituye en un área geográfica fundamental para el país, debido a su implicancia política, social y ambiental. Entre las problemáticas más sobresalientes podemos mencionar. Sequías más frecuentes, como la ocurrida en el racionamiento de agua en 2016 y 2017. Eventos extremos, como la granizada ocurrida en febrero de 2002. Degradación de los recursos naturales, como son los bofedales, debido a la actividad minera y habilitación de nuevos embalses. Zonas periurbanas en proceso de crecimiento, vulnerables a deslizamientos, como los ocurridos en Irpavi Alto en 2011 y en San Jorge en 2019. Cambio de uso de suelo agrícola por habilitación de urbanizaciones en los cuatro municipios. Incremento de la contaminación de los ríos que pasan por la ciudad, como Choqueyapu, Orcojahuira e Irpavi, sin infraestructura de tratamiento. El proyecto Bolivia Watch, Wash Thinking Connected to Hydrology, del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, CI, financiado por la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASDI, tiene el objetivo de fortalecer la implementación del Plan Plurinacional de Recursos Hídricos, coadyuvando en la generación de tres documentos estratégicos de planificación. Para la cuenca alta del río La Paz, en el Departamento de La Paz, río Tupiza y río Pampaguari, en el Departamento de Potosí. Con un enfoque innovador de incorporación de alternativas de saneamiento sostenible en la gestión de cuencas. El documento estratégico de planificación de la cuenca alta del río La Paz se constituye en una herramienta que permite tener un panorama integrado sobre las diferentes acciones económicas, sociales y ambientales, relacionadas con los recursos hídricos de la cuenca, que se prevén y que se deben garantizar en términos de temporalidad y ubicación en lo que a recursos hídricos refiere. Hay una cuenca que tenemos entre la frontera La Paz y Achocalla, entonces estamos haciendo una alianza recíproca de la cuenca para que seamos ambos beneficiados. Estamos empezando por ahí. La planificación hídrica de la cuenca se articula estrechamente con los diferentes instrumentos de planificación, con el gobierno central, gobierno departamental y municipios para integrar acciones en las planificaciones territoriales. Tiene que equilibrarse la parte social, las demandas de la población con la parte técnica. Ese entendimiento y ese equilibrio nos va a producir pues siempre la mejor condición para los proyectos. Obviamente eso también va a evitar en el futuro que haya algún tipo de reclamo por parte de la población y más bien va a haber una venia. Este equilibrio siempre va a conformar algo muy positivo y bueno, esperamos y nuestra impresión de aquí en adelante y esperamos que realmente la población participe al 100% y de esa manera se viabilicen los proyectos de la mejor manera. Durante la elaboración del documento de planificación se conformó la Plataforma Interinstitucional de la Cuenca, que se constituye en una instancia de articulación y concurrencia de acciones para la solución de los problemas hídricos ambientales de la cuenca. El Plan Director para la Cuenca Alta del Río La Paz ha identificado alrededor de 90 acciones en corto y mediano plazo en temas de agua potable y saneamiento, riego, drenaje pluvial, protección de ecosistemas y fuentes de agua, gestión y monitoreo de riesgos y manejo integral de cuencas. Y el CI ha provisto de herramientas técnicas para facilitar la implementación del plan, desde el aspecto técnico como con estrategias de financiamiento.